Estás en mis brazos llorando Pregunta si yo te he engañado Te juro mi amor que te amo Y nunca te voy a engañar Por favor no llores más mi amor Siempre te voy a amar No lo dudes por favor Por favor no llores más mi amor Siempre te voy a amar Es para siempre nuestro amor Estás en mis brazos llorando Pregunta si yo te he engañado Te juro mi amor que te amo Y nunca te voy a engañar Por favor no llores más mi amor Siempre te voy a amar No lo dudes por favor Por favor no llores más mi amor Siempre te voy a amar Es para siempre nuestro amor Música 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 Música